Películas que todo bailarín debe ver. ¡Comenzamos! El proceso acaba convirtiéndose en una prueba de resistencia física y emocional para los participantes. Las zapatillas rojas. La famosa pieza sobre la joven que tras hacerse con las zapatillas que le ofrece un satánico zapatero. All the Jazz. Mezcle la fantasía con la realidad de una manera dramática interpretada por coreografías creativas. First Position. Muestra los esfuerzos que realizan seis niños para presentarse en la competencia anual Joan America Grand Prix. El Cisne Negro. Muestra cómo la búsqueda de la perfección y la competencia dentro de la danza puede romper con el sueño de una bailarina. La La Land. Se manejan los sentimientos agridulces y románticos. Se habla de la importancia de tener sueños para hacerlos realidad. Flash Dance. Clásico que continúa brillando con luz propia gracias a su inconfundible banda sonora. Si merece la 나왔ú el café de esta broomisión.